La Voz Argentina, el exitoso programa de Telefe conducido por Marli, llegó a su gran final. Braulio Asanelli, del Team Montaner, Juliana Gallipoliti, del Team Tini, Amorina Alday, del Team Axel, y Lucas Belbruno, del Team Sole fueron los participantes que llegaron hasta la instancia decisiva. El jurado de La Voz Argentina, fiel al espíritu del programa, sin polémicas ni peleas, los finalistas demostraron que el compañerismo está por encima de todo, aún en esta emisión tan importante, y brillaron juntos al interpretar la canción Un Poco Loco. Al terminar de cantar se dieron un gran abrazo. Luego, se emitió un resumen de todo lo que pasaron los finalistas, los mejores momentos y los más difíciles, para llegar a la gran definición. ¡Gracias!